La mayoría de las veces que se ve esto siempre es medio feo, ojalá que ahora no sea así. Tenemos una señal de auxilio que nos llegó desde la zona de signo de interrogación de unos pilotos que habían sido abatidos por un antiaéreo y que mandaron a un SOS en esa posición, es decir, que ahí están el helicóptero al menos localizado, según lo que sabemos. Y eso es lo único que sabemos de los tipos. Lo que sí sabemos es que toda esa zona que está demarcada con rojo es un territorio enemigo. Así que lo que vamos a hacer es ir al signo de interrogación a buscar información. Ya, el enemigo son insurgentes, nivel 2, así que no deberíamos tener tanto, tanto problema. Pero obviamente saben que hay un antiaéreo. Dígame. ¿En la zona demarcada con rojo se sabe que hay muy poca presencia civil? Por fuera puede que encuentren alguna que otra persona andando, no sé, en vehículo o alguna cosa así, pero en la zona roja se sabe que está totalmente tomada por guerrillas. Y son islámicos. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? ¿Quién sabe más o menos dónde está el antiaéreo o pipa? O sea, en serio, ¿o no? Bueno, suponemos que está ahí cerca del poblado que está en signo de interrogación. Claro, porque desde alguna otra parte, como la altura y la zona del mapa no es tan de mucha visibilidad del helicóptero en sí, debe estar súper cerca. Ah, o sea, ¿está cerca de la zona del mapa? Claro, tiene que estar cerca. Pero probablemente voy a estar en la J-B-18. Claro, puede estar por ahí. Así que hay que tener cuidado. ¿Puedo preguntar algo en serio? Sí, me pregunté. ¿Qué tipo de aeronave es la que se estrelló en el lugar? ¿Es un helicóptero o un Black Hawk? ¿En serio? ¿Pregunta? ¿La ruta marcada como azul es la única ruta que podemos tomar? Es la ruta más segura. Por el tema de que, como hay insurgentes en la zona, lo más probable es que nos encontremos con mina o cualquier cosa, entonces tratar de no salirse del camino es ideal. No sabemos si es que hay EDE o alguna cosa por ahí. Ok. También hay que saber que el enemigo, ¿cierto? Como es, bueno, no tendrá mucho poder de fuego, sí, obviamente, está equipado para defender su zona con uña y dientes. Así que, está de más decir que tengan harto cuidado. Tengo cuatro vehículos. Ideal que tratemos de hacer la cortita, cabrón, no traten de alargar la misión, haciendo, claro, buscar el, claro, pueden buscar información, lo más probable es que haya alguna cosa ahí botada, no sé, lo que encuentren, algún mapa, algún, algún, lo que sea que podamos buscar la información, eh, y nos sirva para localizar a los pilotos, porque, yo creo que lo más probable es que ya no estén ahí. Es territorio de enemigo. Y, vamos a tener que tocar, señores, ¿estamos listos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Nada más, ¿qué vamos a ver? Ya. Todos al, a la barrera. A la pared, a la pared. A la pared, a la pared. No, te voy a quedar así. ¿Qué es? Acá está. ¿Qué tenis? ¿Pachaco? Chico. Suave, sí. Ah, te ha curado. Ahí está. 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 Conso, póngase el muro para contarlo. Ah, no, quédate ahí, 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 ahí está. 1,2,4 BIT, fórmese Si no tiene espacio, ojo, no está en otro lado No, si, pero tiene que ir ¿Quién no? Fórmese Mientras tanto, te voy a echarle a mirar los vehículos, pibe BIT, fórmese Estamos esperando a BIT Eh, veamos los vehículos por meta, entonces esperamos a BIT Bueno Vete a lo que tengan abuelo, ¿verdad? Si Dos, cuatro, seis, ocho Vamos a ver. 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 ¿Qué. Vamos a ver. 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 Un poquito más adelante, chiquillo. Avancen un poquito. Está leyendo, ¿sabes? Espera, Marcela. Te va a pasarte nuevo al present. Me equivoqué. Espera un poquito. No, oye. Reemplazo. Está listo. Ya. Cabrón, radio 34 con nosotros. Cabrón, radio 34 con nosotros. No sé si va a ir conmigo a ensayo o si va a ir en una escuadra. Vamos con usted. Si yo... Este es un bot, bueno. Si es para ir allá. O me voy a ir en una escuadra igual, pero... ¿Cuánto se llama? Yo creo que... Al rato me voy a salir y voy a estar... Dale conmigo a todos. La de nosotros va a ser la... Con mi demanda. ¿Ahí? ¿Quién está? Sí. En esa cae en... ¿Cuatro? ¿A cuál? ¿En esa? Le mando cuatro. Cinco. Ah... Le mando caer en cuatro, así que nosotros... Un, dos, tres. ¿Caer en cuatro? Nos va a faltar un hueco. Jajaja. ¿O no? ¿Esa cuestión detrás tiene más espacio o no? La pala. A ver. La pala. Tengo que guiar la pala. Me sale solamente... Vámonos. Entrémosla, eh. No. Sáquense la pala. Sí. Cuatro en lado. Sí. Confirmo. Cuatro. Gol. Cuatro. 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 Tiene cuatro. Sí. No se deja hacer. Oh, me está dando azul el laggeado. A ver. Uy, laggeado. Ah, eso tiene que ser. La espera del dragón. Camillo. Sí, dale. No es así. Ah. Cuando llaman al vehículo, ¿te puede ayudar? ¿Vis? O yo. Da lo mismo. Que rápido. No sé. No me crees. No. Ahí viene. Toma la pala. Vale, vale. Oye. Hay un poco de antena en tu radio. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se nos coló? ¿Qué cosa se nos coló, weón? No voy a tapar a ver al laggeo. ¿Qué estás haciendo? Al laggeo. ¿Estás haciendo un ojito? No, ¿era broma? Era broma, me entero. Estas lesionando, me entero. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué va a ir el tirador? Oye, Choli, tenamos radio todavía, ¿no? Choli. Choli. Eh... Sosa, postió allá en la pala. Ok. El panero. El enterrador. Ehhh... User left your channel. User join your channel. ¿Cómo? Apolo, ¿dónde está? A tu izquierda. Pero el chiquillo y rendirse. Sí, sí, claro. ¿Cuánto cae en el final? Cuatro. Cuatro, absolutamente. ¿Cómo la van a hacer? Porque usted también va dentro. Eh... Yo voy en otro lado. Dice que lo haya sacado, sí, pero ya no está. Jaja, ya lo saqué después. No, pues. Lo que estoy revisando. Sí, sí, por eso. Ya lo saqué. No lo viste. Ahí listo, Marcelo. Eh, pib, y si no está en la radio, ¿cierto? No, está bien. Voy a darle. Voy a mandar a Nisabio en otra... En el también. Vale. Feliz. Rendirse. No, no, no. No, no. No, no. Ya me ha revisado. Elástico ha citado el contrapeso con los obstisivos. 40 comprensivo. 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 No sé, 40. No, no. No, no, no. No, no. Eh, Tati. Necesito nombre. Revísate al.... El... Cobra, ese no es el casco. Te lo paso yo. este yo no tengo problema pero te tiene que autorizar el líder de los médicos no yo vas aca hay que racharse, hincharse hago el contrapeso de lo elástico por el elástico y el elástico simplemente siempre lo que falta son parecidos si, colócatelo caminos fuertes no botan la mano se deja el otro en el suelo se deja el otro en el suelo si ensayan 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 y si me cambiais la Humvee y te mando por una que tenga 5 plazas si, porque tengo una con artilleros una con artilleros una con artilleros apolo quiere ir de artilleros hoy día ufff no me simpatizas ya señores, silencio no tienen caleta de compresivo pero si les tengo caleta de compresivo porque dijo que los cambia por lo elástico por el elástico pero 40 compresivos en su pero si me saco 20 elásticos lo mismo en compresivos Royal, lleva tu botiquín que es reglamentario Listo Gracias Cuando vuelva, Javi lo vaya a reizar Señores, escúcheme Ya saben cómo moverse Ya saben lo que va a hacer cada uno Vamos Royal Radio 30 Ustedes suenan alfa Pacheco 31 Bravo Javier 33 ¿Querías el 32 o lo que hay? Ahora el 33 Por pensar que leía Usted es Delta Diego, 32 Acuérdense cuáles son las cuadras de ataque Dentro de lo que se puede hacer Eeeh Salud Ya Kelsis Usted me va a dar la 40 Vamos a ver cómo se comportan todas las cuadras Dentro de la 40 Ya Yo voy a la radio 50 Entre cualquier situación Royal No, miento Royal Pacheco Usted va a ir en la 40 Ya Diego Javier 41 Vamos a ver si le pate la cabeza al Kelsi respondiendo a esas dos radios 50 es para todos Radio Mando La que dé orden es yo Vamos a ver cómo funciona en la casa Eeeh Royal Como usted sabe es apoyo completo Y usted tiene que salvar a la escuadra Pacheco y al resto de escuadra Diego Usted salva la escuadra Royal Copio No se preocupe la escuadra Pacheco, ahí tiene que preocuparse 100% Royal Y Royal se tiene que preocupar de su escuadra y de la de Javier Así que tiene harta pega Royal Así que tiene harta pega Royal Nosotros vamos a 35 34 34 34 Vamos a 34 Eeeh En el primer vehículo Javier, usted va en el primer vehículo Preocupese del primer vehículo Y el resto de hombres van en el camión 3 hombres, 4 hombres en el primer vehículo ¿Cuántos hombres son en total? 5 con artilleros 6 6 en total Mándeme 3 hombres en el artillero 1 y el resto me los mande en el camión Diego Segundo vehículo Artillado computarizada 3 hombres, el resto en el camión En el mismo que en Javier, primer camión No artillado Royal Dígame Me falta un vehículo Dígame Uy, es que el 4 de gramos nosotros no escuché La radio Bueno, le escuché Royal ¿Usted se puede ocupar el camión? Yo sí Artillado Camión artillado Ese es suyo Pacheco, me cierra el convoy Último vehículo artillado 3 hombres y el resto en el camión artillado Copiado La cuadra de mando se va en el vehículo artillado 500 ¿Quedó claro? Copiado Dentro del convoy, todos en la radio 50 Y todos me escuchan a mí La orden en el convoy la doy ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se encuentra la adicional 50? Bien señores, nos movemos A los vehículos No, yo hablo por la pantalla No se vaya No se vaya No se vaya Rápido señores, rápido, rápido Llevan mucho rato aquí Ahí, check los cabos Solís, paredes, los que eran el vehículo artillado Los de bancada Ah, Cris Me faltó el Cris Yo tengo 5 pibes Listo, va a hablarte con Diego Partiste Ya, Kelsi Preocúpate de la 40 Mira según que está ahí Apolo Apolo Preocúpate de la 41 Ok Quiero ver como se dan a comandante de la 41 Obvio Ya, va bueno Ehh... Kelsi conduce Kelsi conduce Kelsi conduce Solís 5 piloto contigo con el detector de mine en mano Y para el artillero Y para el artillero Y tiene buenas Ah, tiene artillero Y es el chuan y ochiano Rayo, yo quería morir No, ¿Dónde está computarizado? No, no es computarizado No, no tiene computarizado No tiene computarizado este Supondré que no trae Tal doyalo, no, acá Vale, al camión, cierto Fue un artillero no happy Total edict médico Ah no, voy a mandar ensayo Ensayo está ahí de artillero No, es que está con un bot Está con un bot No, es que está con un bot No, no puede Kelsi, interrogo Si puede, si puede Si muere, no pasa nada Música 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 en Hombi va a salir en la primera Hombi ya bajó 20 FPS la costumbre para toda la malla aquí mando de refuerzo los vehículos ya están en la posición de convoy esas son las posiciones que tienen que llevar dentro del convoy y no se modifican ¿qué te haces? ¿qué te haces? ¿pero no puedo creer ni la... ¿no tiró la torreta? no, se está escondido ¿quién es el otro de la 41 aparte de Javier? Víctor 4 por body check 5-5 aquí mando Debería estar Diego con nosotros ¿este es nuestro vehículo? ¿si? ¿estamos bien? ¿si? ¿cuántos Víctor son? son 5 ¿cierto? no sé, yo puse caleta por si acaso y dije los cabros van a... para toda la malla necesito el chequeo de Víctor Víctor 2 el que no tiene MG hay que cuidarlo como oro porque ese va a ser nuestro tipo de recurso a lo mejor ¿eh? ¿cuál? ¿que me decís? no te escuché bien ¿es cambié? no, que quería saber quién es lo que estaba la 41 a ver en caso de que nos destruyan tal agua porque todo es... vale, espere Víctor 1 mantenga, necesito confirmación tengo confirmación de Víctor 1 Víctor 2 ¿que pasa con el resto de Víctor? no tengo confirmación Víctor 3, radio check Víctor 4, radio check Víctor 4, radio check Víctor, está en posición las modificaciones ah, ¿quién cosa? estamos hablando, está en posición ¿modificaciones de qué? Víctor, no en posición que se va a aplicar a la norma del enfermero y la agregación entre los... ah, pero va a ser el legal el GAT para todo el convoy aquí mando, prendan vehículos y vamos a comenzar en movimiento Víctor, velocidad máxima 60 unos 10 metros de distancia mantenga paralelo para no chocar por tema de bus Víctor 4 copiado Víctor 2 copiado Víctor 3 copiado Víctor 5 Víctor 5 Frente Frente y izquierda Me falta confirmación de Víctor 6 Víctor 6 copi, escucha Víctor 5 Víctor 5 Víctor 5 Víctor 5 Víctor 5 Víctor 6 Víctor 6 Víctor 5 Víctor 6 ¿cachai los desurgentes? cabros si se meten al SEUS me agregan cosas para que no se laggea el server yo no me meto al SEUS no me meto al SEUS por si acaso yo no me meto al SEUS si pide, excepto que tu estés ocupado y me piden... ah claro, si te están dando con un camión urgente no, si no se puede desgazar como un camión va a andar más rápido que una hub bienvenido a Arma 3 para todo convoy, aquí mando precaución en el camino primer vehículo, ojos abiertos Víctor 2 copiado Víctor 1 copiado, me mantengo a la izquierda Víctor 4 copiado Víctor 5 copiado Víctor 5 copiado Víctor 5 copiado Víctor 5 copiado Víctor 1 copiado el problema es que pienso que el artillero del frente del camión no está mirando sin cuerda cortáis la cadena si cortáis la cadena queda la caga tu tenéis que estar atentos a las órdenes que voy dando yo porque recuerda que es un minuto pasado oye Kelsey, mira al artillero del camión de adelante que mira a su respectivo ángulo Artillero de Víctor 4, mira a su respectivo ángulo El usuario se juntó a su canal En plan miligo ¿Por qué? ¿Dónde toco el servicio? Quiero que me haga ¿Quién es el rebelde? Le dije que no alpine No alpine Cuidado, ¿baja la velocidad igual? ¿El que le puede tirar? ¿Por qué está mirando mi ángulo? Mira el lado contrario El que te fuck you Esta hueá da la velocidad real La hueá buena Velocidad Elevación Por GPS Hay una cuestión aquí adelante Una tablet Ya al lado hay una cuestión que da la velocidad El arma que tenemos arriba Talibanes Talibanes No, es el lémico Vittro le informó acercándome a la zona roja Ya le tengo a mi amigo Este es el lémico Ya le tengo a mi amigo Como si fuera la hueá de levo Si la estoy... Es una llena de aceite Vittro le informó Tenemos minas en la zona Tengo que tener Detenga Que el ingeniero baje Necesito que toda la gente esté abajo Menos son los astilleros Copiado Permiso para poder lanzar el vehículo un poco más para atrás en caso de... Copiado Muevelo un poco más atrás por una explosión Póngalo paralelo al otro vehículo Necesito cobertura 100% al ingeniero Ese ingeniero no puede morir Y no puede estar delido La chela que nos llevamos aquí a explotar Yo te veo una chela parece, ¿cierto? ¿Qué? ¿En qué quedamos? No me acuerdo que se me dijiste que querías Dígame Dale protección 100% a Solis, junto a contigo Eeeh... Tengo la artilla computarizada, cubriéndolo Eva ¿Qué fue eso? ¿Se disparó? Apolo Dime Acuérdate de reponer la otra radio Y no está el Kelsey No, pues el Kelsey está en la... Ah, ¿en las dos? Sí, pues está en las dos No, yo la estoy checando en todo caso Ah, ya, tú la cheques en caso de... ¿Ya, sí? ¿Aún escucha el rollo de su radio? Qué bueno Ah, ya, eso te lo he visto ¿Eh? Ah, perfecto Está bonito la fundi, güey, pero como que no sé Algo le faltan Yo diría que más protección es la de las protecciones Porque yo lo voy a traer Jajaja Güey, antes mis láminas La otra es con mis detalles destapados La que vende, la que pondréis Güey, está entrando gente, güey No tengo ese bus Yo te viar gente y no tengo ese bus Estoy en la panza ¿Qué pasa, güey? ¿se está atento? ¿se está atento? Eh... Ah, ¿se está atento? Está arriba Nosotros estamos en la recta de hoy Y la adicional 41 No vamos a hablar con él Pregunta, ¿qué pasa, güey? Llegamos mucho rato parado Vale Vale Javier, ¿un forma no? ¿Cubra un ángulo que no está escurros? ¿No? Me dice que está desactivando de a poco y que hay mucha en el camino, que recomiendo a que nadie salga del camino Interroga que tipo de minas son Javier que tipo de minas son Yo sé que no la identifico Me dice que tipo de minas son ¿Quién es que está ahí? ¿El pibe está ahí? Disculpa, me cruzó ¿Quién es que está ahí? Ah, es el Pacheco Pacheco ¿Dónde está el pibe? ¿El pibe fue para adelante? Si El pibe fue arriba, está retando a la cancha Si anda por el mundo Jajajaja Avisa Me cruzó ahí abajo ¿Mierd? ¿Mierd? Avisa de la solicitud, munición no detonada ¡Vamos! A ver No tiene la solicitud Me dice que no es más O sea que nosotros Gracias. Gracias. ¿Cuál? Estaba configurando el teclado y me saqué la aguja. Te voy a hablar en el de la Black Mayes. Uy, me subí, galeta. 28. Me quedan... Dice Solis que le quedan tres últimas, mira. Gracias. Kelsin, te rogo, ¿en la última marca azul necesitas que te tire un Hunter para reconocimiento de la ciudad? Afirmativo. Vale, tengo a Bryce por si lo necesitas. Oye, pibe. ¿Viste algo? ¿Notaste algo distinto esta vez en el perímetro? No hay trinchera. No hay trinchera, no hay trinchera. Se están cubriendo con las cosas. Qué bacano. Sí, es mejor aquí. Acuérdense más real. ¿No es cierto? Sí. Por eso le mando a la gente. Para que nadie, nadie... Ya acá. Están equipando todavía. Bien, el beat se tolaba, ¿eh? Se cayó. Se cayó. Toc, 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 tupi Kelsey, me dice que el camino está despejado Dice que lo tiene limpio, pero en cosas de salirse del camino puede provocar que una explosión o no, así que la idea es no salirse del camino Procibido, subanse los vehículos y ponganse los 50 Todos arriba Suban a los vehículos que les corresponde ¿Vamos subiendo? ¿Pipe? ¿Quieres que suban? No, Víctor, ¿me copian? Víctor, uno copiado Está ahí bailando a Samba Víctor, cuatro copiado Víctor, tres Víctor, tres Víctor Víctor, cuatro en posición Víctor, tres y seis Víctor, seis listos Víctor, tres, falta Víctor ¿Qué me faltan en Víctor, tres? Víctor, tres Para todos los Víctor, que nadie se salga del camino El ingeniero dice que se puede ir por el camino, pero si se salen no sabe lo que puede pasar ¿Me recibieron todos? Víctor, dos copiados Víctor, seis copi Víctor, cuatro copiados Víctor, tres, todo arriba Víctor, uno copió ¿Es happy? A la espera de confirmación Mmm, no sé, ¿chato? ¿Convió la información que le di? No, no, no tengo Jajaja Víctor, capo, puro güey a la... ¿Vamos a tomar ácido? No, grito, capo Estoy esperando a Happy 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 baby Do you Atentos los artilleros Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ay Ay ¿Aló? ¿Estás ya? Ya El Happy Que no llega Que no llega No llegó Llego Llego el Happy aquí Víctor, cuatro completo Para dormirse el elemento Falta el Pipe Aquí Necesito... Confirmación, señores Tengo nombre Connor Y Lennon ¿Cuáles son las cuadras más pequeñas? Ah, tuve que traer al Víctor Con el Lennon Retiro lo dicho Necesito Connor Se va a ir a la escuadra Pacheco Y... Lennon A la escuadra Javier Javier, confirmame ¿Cuál es su vehículo? Javier, confirmame ¿Cuál es su vehículo? Javier, sí, están hablando Javier, cuál es su vehículo? ¿Víctor uno? Víctor uno v clipe No hay adelante, ¿cierto? ¿Víctor uno? Dile al Javier que le va a Lennon Lennon segura tu cuadra Aguimando De Víctor Cuervo esperando el avance De Víctor Cuervo esperando el avance Víctor 3 de la esperadora Aquí está arriba Para todo el convoy Aguimando Señores, continuamos a la base En las mismas posiciones de los mismos Víctor Víctor 3 copiado Víctor 3 copiado Víctor 5 copiado Víctor 5 copiado Víctor 6 copio User was moved out of your channel User was moved to your channel Don't you? Tengo que ver el petrolero Este camión le pidieron en un cuete en el suelo Oye, pipe? Por qué el cuidador murió en el ascencio y en el alambre Pues que se mutea, si mutea el micrófono Te recuerdo muchachos que ningún Víctor se salga del camino Ok, Víctor lo copia Víctor te lo copia ¿Qué te ha pasado? No, voy a comer Hay un bajón express No había tomado de tiempo No, ya había llegado de la pega Para terminar la guardia Porque caminaba acá Entonces, ahí Me hiciste muy bien Precaución señores, se está mostrando en zona enemiga Ojos bien abiertos White shot Uno, dos, tres, cuatro ¿La voz en red? ¿Será? ¿No? ¿Sí? ¿Yo? Te escucho como syntax, pero no What? ¿Ah? ¿Que me escucho FM? Sí, te escucho FM Uso sexy Claro FM Lo escucho raro Jajajaj Doble de matutiro Doble de matutiro, guau Las ofertas en... Ites Parecen, ¿no? Apolo el pachoncito Redondito Ahí estamos llegando así, claro ¿Quién es el de ahí? Redondito ¿Quién es el de ahí? 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 No, que lato No, me quiero poner mi notebook Si, que la tengo cámara Tengo que poner una de este web Es que se me dura poco la batería ¿No? ¿Quién es el de ahí? Es que yo lo ocupo con el tal Víctor, no va llegando Tenemos contacto adelante... ¿Cuándo? Víctor 2 acá no habla Víctor 2 acá no habla Tiene contacto de la línea Pregauchón que no sean civiles Copiado Víctor 2 Eh, orden de fuego ¿No se ve? ¿Qué es el de ahí? El protocolo de fuego Ya me voy a poner con el de aquí ¿Cuál es? ¿Por qué hicieron un alto? Te disparo, entonces, yo disparo Es el protocolo ¡Ja! Me gusta Copiado, señores Recuerden Devuelven fuego solamente Víctor 2 copiado Víctor 2 copiado No escucho Es copiado, Víctor 3 Vemos humo en el frente del convoy Víctor 4 copiado Hay que esperar el orden Víctor 6 copiado Víctor 6 copiado Víctor 1 en punto Fin Interrobo ¿Me detengo o continúo? Hago un alto Que el hombre se baje Ni hacemos un perímetro Ya, aquí va a ser lo entretenido Uff, debe bajar los Los febes Unos Aquí, claro, para más Entonces, no sé ¿Kelcy es pura premítrica acá o qué? Sí Sí Pero bueno, los de aquí No sé Tenemos el helicóptero en vista Me dicen ¿Kelcy? Lo voy a marcar en el topán ¿Kelcy? 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 ¿Lanzo Hunter R? Uy, si me puede salir un tiro Copiado No se puede salir un tiro por accidente No me hueles el mate Hoy me dio calor aquí Me dio calor así Me voy a poner gorrito ¿Qué tal Whisky? En el humo Una Zapping Una Zapping ¿Lanzo Hunter R? Yo estoy acá también ¿Lanzo Hunter R? ¿Me dijo bebé? Yo estoy a nombre de... Javier Javier ¿Vas a tomar el lado derecho hacia el helicóptero? Pipe Pipe, ¿tení el helicóptero? ¿Queréis que avancemos por la calle hacia el helicóptero? Avance en línea recta hacia el helicóptero Pipe Copiado Conor Pacheco, ¿está avanzando? Vamos a comenzar el helicóptero Kelsi, ¿tienes el helicóptero? Por el camino... ...lado izquierdo ...Colombia ¿Puede la respuesta? ¿Puede la respuesta? Pacheco Kelsi Adelante la respuesta Aló A vos no te respondí No me han dicho nada delantero Eh... Javier, me dicen que pueda haber posible... Javier, si encuentre al arque aéreo Que con la revista te lo destruya Oye, pero lo veo... Tengo un vistazo por lo menos Vale ¿A dónde? Al... ...260 432 metros A tiro en camión ¿Lo puedo optar yo si quieres? ¿Con un par de tiradores lo pite ahí? Eh... Diego, vuelvo a la zona de camiones Javier, continúe el avance Copiado ¿Pibio está ahí? No No Diego, ¿Quieres especializarte? Yo Diego, tenemos un antiaéreo visual de la zona de camiones Si tienes tiradores lo puedes... 260... Eh... Ven A400 y algo... A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo he cortado Ah, de veras Sí Ahora voy a ver Infantería enemiga Infantería enemiga En la misma dirección 260, un poco más cerca Hechame para atrás Hechame para atrás Y luego voy a tener en el ángulo Espera 260, Kelsey Infantería enemiga Más cerca De alfa para mando Me copia Cuidado De alfa para mando Me copia Ahi La mano Ahí No va Fede a ir no van ¿Qué dan 390 metros entonces? ¿Tenemos un enemigo en visual de disparador? no contesta, no esta presente que esta haciendo ese tirador? oye Kelsey, dile al Diego que salga de ahi, esta en mi linea de fuego Kelsey, que salga el tirador del medio de fuego Diego, sale de ahi Diego, sal de ahi Diego, cúbrete y desvanezco que pasó, volví anterior al 260, 4 cm Javier, como va el avance? hay herido todavía no precaución no, nos lo está ayudando al anterior un poco más atrás un poquito más a la izquierda esta le está ayudando al cañón no, le está ayudando a la gente más arriba más se va a dar vueltas, se va a dar vueltas, más arriba un poco más a la izquierda, pero esta bien un poco más a la izquierda abre fuego abre fuego abre fuego no, yo que creo que es que son malos los cabrones no 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 ahí ah no un poquito más a la derecha yo le voy corregiendo Más 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 a la derecha Perfecto, ahí no va Si, no, si no, está sobre lejos también ¿Quién es serio? Estamos avanzando Esperen, abren fuego de El tipo de infantería, Javier, tiene permitido disparar antes de que ellos disparen Ya, gracias Evitaron de ver que están todos muertos No hay contacto a la vista todavía Están llegando al entorno igual por si acaso Estos son monos del Estado Islámico que nos pueden venir a arrullar Si Tengo humo a la izquierda Tengo humo a la izquierda Tengo humo a la izquierda ¿Alguien tiró humo? Los cabros están tirando humo Tengo humo a la izquierda Pero para el otro lado Javier, ¿estás listo para avanzar? Afermos, estamos a 100 metros del objetivo Estamos en una pared y ahora vamos a hacer el choco Recuerden buscar información también sobre lo sucedido Diego sigue Copiado Tengo movimiento al 2-10 ¿Qué? 2-1-0, dame en segundo No se ve cual es esto, tío Diego copió, segundo al mando de Diego Ah, tengo, copiado el movimiento No tengo en vistas No tengo en vistas Un TK vendría haciendo un MK ¿Qué bachan ahí? Se supone que esto se ocupa para meter hasta 2 heridos por el que sacáis la rueda ¿En serio? ¿Y se puede? Por ejemplo, tendríamos que traer un Strench de la mochila ¿Y eso para eso son las combis? Para meter una o dos camillas ¿Javier y Diego encuentran alguna información? Estamos ahora buscando información ¿Qué sí? No, no hay ropa Seguimos abajo al centro Ah, subwoofer ¿Qué pasa? El Pacheco está buscando la información Interrogo Kelsen ¿Segura la limpieza del pueblo? ¿En caso de que haya podido información? ¿Buscar información? Sí, tienen que buscar información dentro y dentro de la gana Saca mi pistola Aizer Para matar una mosca ¿Me puede hacer la limpieza del pueblo? Yo... Reviso toda la zona del choco ¡Cupión! ¿Y tu pantalla nomás? Oye, traje el Ascencio, Juan ¿Qué hago? ¿Que se halla con su cuadro? Se halla con su cuadro ¿Dónde están los cabros? ¿Cuántos puntos me dais? Esperarle Uno, todo Ascenso Cinco puntos y una pata Diez en una mano Veinte en la guata Y cincuenta en la cabeza No vamos a poderes De cerca, no Te arrastro puntos de cerca Te arrastro Ahí está Ahí va corriendo Lo voy a ir por el serio Me están suprimiendo Me están oprimiendo Entonces nosotros nos cuidamos con vos ¿Nos van a dar propina o no? Si, nos van a dar propina o no? Que si tenemos el objeto Lo único es lo que tenemos Un cuerpo encima No tenemos Y ahora lo vamos a mover Para sacar el objeto Jajaja El primero le pongo bolsa de cadáver Quiebrese, quiebrese Quiebrese Ya, el Javier encontró Gravaya Pero está bugeado con un cuerpo ¿Qué cosa es? Ya A ver, espérate Deja a ver No, pero le van a poner una bolsa Y lo van a parar La información te destruye Si, pero está bugeado con un cuerpo Si, pero está bugeado con un cuerpo Ya, pero que pasa ¿La información? Si, hubiera encontrado con un objeto Si, hubiera encontrado con un objeto Oh Colocándole bolsa de cadáver ¿Es un objeto de información? ¿Es un objeto de información? Si, es un objeto Es que tengo un cuerpo encima del objeto Por eso no lo puedo pillar No te da calor con esa cuestión Javi Nada Chivota Yo y tuve que poner el... El gorrito Ahí está No El pelado No, con el casco Ahí está Ahí está Dice Llevar prisioneros al poblado principal Gajaji Mastafa Oye Kelsey Te perdiste la vez que cantamos la... Tu miró la video Ataque al lado Ataque al lado Lo leíste... Que si No, vi que me bloquean en el... Gustavo Me he borrado en el video la última vez ¿Me he borrado? ¿Cuál? Si, en la semi En el que te pusiste a tocar esa cuestión de la llave y tal Me lo borraron ¿Pero a donde lo subí? ¿Ah? ¿A donde lo subí? ¿A YouTube? ¿No? Ah, y no he intentado el canal Pero... Por supuesto Jajaja No, yo le guardo para tenerle de recuerdo ¿En el canal? Para que tenga otro suscriptor Bueno Este... este sin copiar rayos ¿Sin copiar rayos? ¡Ah, mi fe! ¡Uy rayos! No caro, ahora si vamos a ir a morir, así que... ¡Ah, muy bueno! ¡Bruuu! ¡Ehhh, lo bojito! ¿Qué hay adentro? Así se re ajusta Yo me he subido acá atrás de la wead Pero no sé cómo se usa ¡Más rápido, mi niño! ¡Más rápido! He insurance Eh... ¡Ah! ¡A Matt! ¡A Matt! A ver... ¿Contacto? No, mentira. ¿No escuchaste la radio? Ticket. Con algo te dieron una frecuencia nomás que... Los movimos. Todo adentro, muchachos. Todo adentro. Todo arriba del vehículo. El precio me dijo que yo me comunicara con la frecuencia. No hay otra nadie. La 44, pero como tenis las dos radio cortas ocupadas. Este está el contexto. Ah, pero tú hubieras escuchar la corta que yo dije que me encanta el corte. A ver si nos vamos. Vamos, sí. Víctor 1 listo. Copiado. Víctor 2 listo. Víctor 2 listo. Copiado. Víctor 3, esperando la gente. Víctor 4, ¿cómo va? Víctor 4 copiado. Víctor 6, ¿cómo está? Copiado o está listo. Víctor 6 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 listo. Ya señores, para todo convoy. Comienza el avance. Mantengo la distancia prudente. Y paramos en la marca verde del mapa. Ah, de fin de movimiento Uy, Javi, se te descosió la... la funda de la pistola Se te descosió la funda de la pistola Al Javi, si Yo le dije que quería que la cosiera, güey No, te compraste una muy mala calidad, no compraste cosas chinas, ven Te dije, ¿por qué portais weas chinas, güey? Que portais weas chinas, después iba a hablar con la funda de la pistola mala No, pero los años me dio este guí, por qué le decís que ahorre presupuesto, güey Yo te dije que el buen te pasó plata, güey Recuerda que nosotros nos pagamos más que el resto ¿Sí? Me hicimos adquirir viáticos, no, tú soy el ISO oficial, cargaste este paro Con razón Me pague lo mismo que un cabrón ¿Con eso, güey? ¿Usted le paga? ¿Sí fue normal, güey? ¿Algiró? Yo hubiera destruido a ese Blackcock, pero bueno ¿Blackcock? ¿Está destruido el Blackcock? ¿Ese año que lo abrió? ¿Está bien? ¿La visión es más relajada? ¿No irán más a vivir? Sí, los pájaros cantan El Kelsi te están dejando atrás de nuevo Claro, el cambio lo es No sabe pasar cambios en ese hotel Escucho que alguien Que va aquí adentro, güey ¿Está a llover? No ¿No? ¿Está llover? ¿Está llover? Es que el Kelsi quería ver gotas No, ¿verdad? No, eso es para limpio para brevizas De forma hoy tenemos una mina de cable No, me voy a mojar, güey Copiado ¿Se puede Pasar? ¿O hay obligación de desactivarla? ¡Shit! El mejor lugar para... Hagan cuenta con Freight y presenta al residente que parió desactivarla Ehhh... Corrijo... Efecto visual... Arma 3 Continuamos avance Copiado Clásico Vector Convoy, equipando Continúen el avance Vector 2 copiado Vector 4 copiado Vector 5 copiado Vector 6 copiado ¡Ay, qué lindo! Vector 3, ¿está vivo? Vector 3, ¿está vivo? No Vector 3 Vector 3, ¿me copias? Vector 3 Vector 1 Ahora sí tenemos mina en el frente Por ser... Detener el convoy Copiado, para todo el convoy necesito que una vez se detengan todos los hombres abajo los artilleros mantienen Informo que hay minas fuera del camino además O... cuando no se ubican los hombres Oh shit, la estoy viendo ahí ED Y mina Si 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 No te salgáis mucho ¿Eh? ¿Me agarré fuego a una? No Jajaja 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 Para todo, necesito que... mantenga seguro a ese... Ingeniero ¿Listo? ¿Cuál? Todo abajo Todo abajo Nota a la costura le pongo salir por la vez No me sale perversa No me sale perversa O... Copiado Todos cubran el camino Ah... Ese del camino ¿Se mantiene? ¿Se mantiene copiado? ¿Atrás? Mmmm... ¿Este es la policía? Vale Eeeee... Ahora sí que me hacía... Pumbro Los... Las nueve O tú seis Adiós Me dice mi ingeniero que posiblemente explote, ya que el de funcionamiento esta mina son XD, según el Pregúntale que tipo de minas son, porque acá yo veo una IED IED enterrado me dijo El flota va a morir, pero es desactivable Vale En que momento pasaron, bueno que ahora veo los dos cercanos, se re incomodó Me informa también que hay muchas IED fuera del camino Así que, le dice a todas las cuadras que nos arreglamos del camino Por derecha Más menos la altura que estamos nosotros, pero por el corte del camino ¿De nuevo? Si ¿Cómo? ¿Y mantendrán a empezar? ¿Ahora te gusto el gorrito o de mojarse la cabeza? Le aviso para todos No? No hay impermeable No me pasa el agua Arran Ahora si Debrabo, bien What, ahora estoy dentro de la rueda ¿Qué son dection? ¿Alejate de vehículo? Hola No, sale camino Sigue hacia atrás No sale aquí el camino Más que al piso A las A las 11 en punto del convoy Tengo solís caído Si, yo lo escucho igual a 11 Están justo frente al convoy Tenés razón, si Diego, prendas el convoy Están cubriendo, chicos Diego, comió Están cubriendo, ¿sabes? Están cubriendo, ¿sabes? ¿Dónde están tirando? ¿Dónde están tirando? ¿Están tirando? ¿Están tirando? ¿Ya está bien? ¿Dónde están tirando? ¿Dónde están tirando? ¿Dónde están tirando? ¿Sabe? ¿Dónde están tirando? Dónde están tirando ¿Están tirando? ¡Van un dúo! ¡Ven un dúo! ¡Ven un dúo! ¡Ven un dúo! ¡Ven un dúo! No me mueres, no me mueres, no me mueres Acá estoy ¿Qué? Listo, me quedo en la rueda Háblame por aquí, me estoy gustando Ah, este despejo tiene un apolo a tiro ahí Apolo, ¿estoy bien? Si Hagamos una cosa, que los hombres vuelvan a los vehículos, nos vamos a seguir moviendo Ok, doki Alguien tiene que volver arriba 0, 0, 0, 5, 4 Vale 1, 2, 0 Mientras nos movimos Kelsey Listo 4 listo Listo 1 listo Y mismo ataque que hiciste en el urso Listo 6 listo Copiado para toda la malla Continuamos el avance hasta la marca Marca verde en el mapa Víctor 1 Estamos en avance lento Y con cuidado Uy Informo, estamos respondiendo Por favor ¿Qué es esto que el RPG venía para este vehículo? Afirmo Víctor 4 Víctor 6 listo Continúen en avance, Kelsey Todo tuyo, hombre Continúen en avance hasta el punto Continúen en avance, está de más decir que no se salgan del camino Descurso Ya jugando Repete Descurso Derecho Contacto Continúan Continúen en avance Super ¡Solí Ejiste ! Sí ¡A Tus ¡Ohhh! ¡Se dolió! Wui Excel aС ¡Atento! ¡Víctor ¿Qué ta need? ¡Vic приготов done! ¿Te mando de hierar? 6, 4, abajo. Victor Frey está abierto. Abajo, carabajo. Caro, esa guasa, ¿ven? Acá hay uno a los lados, cuidado. Kelsey, ¿dónde está tu nombre? ¿Dónde está tu nombre? Afuera del camino, ahí. Se comieron una IAD, una homie, una niña gritada. Estoy en una gritada, y tengo una escuadra por lo menos inconsciente a 50 metros de la nación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salieron volando. Termina. Lleve a una caminada, pero... muere, 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 muere. Permiso de venir a buscar un sobreviviente. Ya, yo... Pidale. 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 Ya sé ¿Qué es pasar? Una mina, pero cuatro minas que reventaron a la vez Si User left your channel User left your channel Afirma, háganle caso User left your channel User left your channel Múltiples muertos Estamos tratando de salvar a uno Si no tengo Raus en casa User left your channel Venga, más adelante Dale Dale ¿Por dónde? Te lo dejo Seguimos a salvar ¿No se ve nadie más? Muerto No hay nadie No hay nadie No hay nadie Notifico dos Una vivo Notifico dos vivos Creo Ya este también muerto Bueno, si me pueden muertar Te ayude, Pedro Vamos a despegarle la guardia Ay, Apolo Es que tengo el motor aquí Dale, te veo al tiro El camino me parece El camino me parece No hay nadie Aparece ¿Qué es lo que es lejos ¿Qué es lo que es lo que es? No hay nadie ¿Qué es lo que es lo que es? Vamos, 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 vamos El camino se muera El camino se muera Oye, ¿Puedo traer a Bravo aquí a hacer pedimétrica? Un par, no más ¡Sipe! ¿Dónde estoy? Estoy de acá con Hapi curándolo a él Te informo a tu... ¿A ti? Dos de Delta Dos de Delta y nadie de Epo Nadie me ha tomado un Epo Ya colocan el Epo Si tú desprogramas Estoy viendo ¡Shit! Eh... Hapi Neumotoras por acá ¿Quiere ver Hapi? Falta un Neumotoras para el Price Se nos puede caer Alfa y Bravo están bien Alfa está recuperándonos heridos Usa un... Chessil Está vivo Está vivo ¿Cuándo es Riku? Huevo de Sicheli la hueá ¿Dónde estamos? Revísale en la cabeza Si es que tienes la pierna Eh Price, eh... ¿Ella está un poquito a tu... Izquierda por favor? Ya Está tirando Sifra Ahí está Ahí está Que no quiero pasarte ya con la cuestión Esos dos de Delta Pásamelo a la escuadra de... De Bravo Ya Está... Está valido Salirnos ahora cuando la Bravo También tiene la... 31 ¿Está diciendo de recetar el... ¿Estaba recetado? ¿No? ¿Para cuándo? Si, estaba recetado Si, pero si lo estaba curando o... Ah ya, disculpe No, no, fije que tu está ahí... ¿Que te veo? Pues está ahí por allá ¿Ve a compuchar al Chris? Que todavía se puede matar No, está muerto ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Alguien se ve 41 en el mismo pie Muerto Pacheco, el necesita Chesil Sí, lo estoy haciendo Agencia, deja de verlo Te escucho muy bajo Me cruzo Aquí en este poncharelo Paredes Alguien me comienza 41 Le dan un por allá Alfa de Bravo, no van a ser los vehículos No, a pata A pata Negativo, repórtense al principio del soundboy Pablo, movamos Esto va a ser rápido Que no se reparten, se empiezan a mover Quiero que sigan avanzando, necesito llegar al otro punto El segundo está muerto Uy, ya la mura caga Si bien, caleta muerto Que vale, estamos muertos creo Pacheco, inicia el avance hacia el pueblo Royal, súbrenos Lo que hicimos es sacarle unas cotas a esto Ese tiempo no había nada sagrado que van matando Pégale, pégale una subra al cobra porfis No hay nada Estáis como a 3 kilómetros del camello Yo te veo que lo estáis atendendo Yo te veo como a 3 kilómetros del camello No, por eso es que yo le estaba haciendo tratamiento Ahora te vi que... Bueno, después voy a ver el video No tiene nada útil Recuerda... Recuerda... Zulip, va ahí primero Pacheco, ¿cuántos hombres quedaron en tu cuadro ahora? ¿Qué mierda, güey? No tengo que ser grande Tienes que desodorante o nada, déjala borrar ¿Dónde está el cobra? Maldito al cobra Pacheco, pacheco Pacheco, pacheco Pacheco, pacheco Pacheco, pacheco ¿Pacheco, pacheco, pacheco ¿Pacheco, pacheco, 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 pacheco ¿Camello? ¿Te digo las malas noticias? Las malas, por favor, tiro ¿Te cambiaron de sexo? No, si yo estaba claro ¿De qué cuadrera hay ahí, Camello? ¿De la de Diego? De la mejor, para que muera el tiro ¿De Javier, entonces? De la de Diego De la de Diego ¿Pacheco, pacheco, pacheco Ya, te aviso que es el único de... Sí, sí, sí Una medalla para mí, ya por favor Pacheco, pacheco Chete, vale, weón No estoy listo, voy corriendo el vehículo Y veo yo un buen de... 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 de puente Me puso la chapita Me puso la chapita No, Javi me está robando la chapita Camello, tú no te jodas No, alguien tomó la de Diego Ehh, estoy listo Me está con el contorín de Diego, man ¿Quién este? ¿Quién está colando el cuervo? Este es Javier Amigo, con la radio 30, te uní a la... Puta larga, eh ¿Quién está a cargo alto? Royal ¿Y dónde está? ¿Está adelante? Están avanzando y asquerí... Él que es el único que sobrevivió, eh No, porque ya me guste, no quiero avanzar solo Ya encontré el cuerpo del Diego Ya, no está con nosotros, weón Está adelante, aparece Que ya encontré el cuerpo del Diego ¿Te copio? ¿Qué piso la cagadita, weón? Agatan todo lo que, weón Y el que piquen... Y el que no agatan... ¿Me necesitan los voladores? 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 ¿Me necesitan las såles? ¿No tiene que den Menequen, vengan los voladores? ¿Me necesitan los voladores? ¿Voy la hace con un sida en milligrams de barru in�... ¿Voy la... Me integro la posición. ¿Cómo va, bravo? ¿Cómo va? Adelante, ahí uno. El Cuervo, el Javier, el Diego, el Concharello, el Chris, el Pilito, el Lennon, el Paredes, el 8, el otro gris. Nada me embarraba. Seguimos, 2, menos de 1,5. Esta misión se llama Masacre. ¿Más espacio en la mochila? Yo te puedo hacer espacio. ¿Para que me lleven otro de corra a cargarte? Si, yo te llevo lo que puedo ver, a ver si me cae. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ok. Ahí hay un desniversario en el piso también que dejé. Si lo quieren ya. Esta todavía está operativa. Bueno, ni tanto. hay uno un talibán es esta la culpa es del ingeniero la culpa es del ingeniero la culpa es de lailo la culpa es del ingeniero la culpa es del ingeniero si te quiero intentar Gracias. Si, creo que es algo pulgado. Ese es el écran. ¿Quieres Carrie? Si, creo que ya veo pulgado. No veo que alguien pudió ahí. Javi, necesito ayuda, tengo a Solís, a Yayo y a otro desgraciado más caído, no sé quién es. No tengo tornicote. ¡Apura! Eh, yo veo a este que está acá. Necesito que vean al Solís, porfa. Yo estoy con el Yayo, yo estoy con el Yayo. No tengo tornicote, médico. Yo estoy con el Yayo. ¡Despejen! Sí, no tengo tornicote. Despejen, 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 despejen. Despeja, despeja, rápido, rápido, despeja, despeja. Move, 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 move. Necesito una sutura, está abriendo casi, está de 15 segundos. Cúbreme, te puedes poder aguantar. Vamos a darle prioridad a los muertos, a los que están en grave acá. No te lo han dejado. 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 Abasta, abasta, abasta. Agáchate, weón. No te lo han dejado. Mando, podemos lanzar punter I.D. User in your channel, time down. La primera vez. Bravo, puedes lanzar un punter I.D. para el volante. Vale, gracias. Precio 143, perfecto. Ahí está. Veo la vía antiaérea. Voy a jugar el otro. A ver, a ver, a ver... Y su canula de hielo. Pero uno levantaron el anterior. Pero se le abrió. Oye, igual ya yo esta mando. Si. Uy, eso me pasó a cerca. Ustedes tienen que esconderse, cabrón. Ustedes tienen que esconderse, cabrón. Madre la moja. ¿Ya yo? Están gualeándolo. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está metido? Si, estoy al puesto. Están avanzando ya? Ya, y revisen la zona. Voy y vuelvo. Espero que no revienten ahora con otra mina. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy con el Yayo. Ven, dejen de hacerle ustedes. Si, algo va a apuntar. Agatino, vayan a la misma rabia, ¿no? Un segundo, ¿te algo va a apuntar? ¿La chaco va a apuntar? ¿Hacia dónde? Ahí está. Vale, vale. ¡Hola! Ya está, vean. Muchas gracias, cabrón. Muchas gracias. Este está atendido. ¿Lo puedo ver? Si. Vale. Quede suture happy si, porque está ahí con... Se te va a abrir. Eh... 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 Muy bien, muchas gracias, cabrón. Muévete. Almao. Perdón. No me veis, por favor. 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 Uy. No fue mi culpa. Ay, la web flotó porque la detectaste. Desactivé todas las minas que había en la calle. ¿Aquí ya llegó? Avisé que no se salieran del camino. Salirando del camino no fue mi problema. Ya. Ya. No pierdo, no pierdo. No pierdo, no pierdo. No pierdo, no pierdo. No pierdo, no pierdo. No, aquí te bajaron. Vale. Creo que está muerto. Jajaja. Ahora, sígueme. Te cagado, no te tiraste. Si. No, ya te estaba suturando. Quieto, quieto. Vaya atrás, ¿estás viviendo? Ahhhh. ¡No! Avancen. Avancen. Espera. ¿Itá? ¿What' es la posición de Pacheco? De ahí, perdón. De ahí, perdón. Ahí te perdón. Ya partamos. Se está allá. Ahí está la mitad. zame que el chale se muere solo, man. Pacheco. Algún... ¿Use, ¿verdad? ¿Encontraron algo o no? ¿Encontraron algo, no? ¿No tienes en el spot ahí? Espero que sí. No entabucamos en el... Acá en el 70% Ya, porque busquen bien el porcentaje 1, 2, 3 ¿Y que no mueren en el camino? 2, 1 Ya Quiere burrojar con los 3.0 Quiero ver Pipe, ¿avanzaste? ¿Qué haces? Esa no es buena idea, pero bueno Quiere seguir avanzando, ladro Llegamos Llegamos ¿Dónde está el Pipe? Vale ¿Dónde está el Pipe? Izquierda Pipe, ¿dónde está ahí? Más adelante Más adelante ¿Y este? Ya, permiso, autorizado por mí Vale, estoy autorizado por mí Vale, estoy autorizado por mí ¿Dónde es más adelante? El Pipe está en el palo, repito El Pipe está en el palo, pa' palo Vete camino Dime que no lo bajaron Sí, lo mataron no, 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 no cuidado, me adelanto no, 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 no voy voy no, está muerto ya, salgate aquí ya, chico está muerto no, está muerto, el pibe de apoyo si, estoy sacando la placa necesito que hables por la radio y la mando, para que manden a un médico yo te voy a avanzar con el chico Jappi Jappi está ahí quiero que hagas perimétrica en el lado el usuario ha entrado tu canal Jappi Jappi estás ¿Campu lo veo? ¿Quién se me copian? ¿Quién se me copian? ¿Quién se me copian? Dale, termina de registrar la zona cuando terminen, hacen un perímetro recibido cuando se encuentre lo que procede tenemos un tipo atalado abriguame el primero lo que es Espera, me estoy curando Dale, 50 ¿Tienen rehenes chiquillos? Ya, tómenlo, voy a tomar los prisioneros Kelsey, tenemos dos pilotos, necesito que los vengas a buscar Una vez que te asegure la zona, los llevamos para atrás Donde están los vehículos No, no, espérate Espérense que la zona esté limpia, la zona esté limpia primero Acá están chiquillos, pero esperen Colócate el torniquete en los brazos Aliado, disculpe Royal Acá estoy ¿Me escuchás ahí? Royal Royal, ¿me escuchás ahí? Manda unas personas de tu equipo que recolecten todos los vehículos Los pongan en la calle en dirección hacia donde estábamos Cuidado, viene vehículo Kelsey Trata de avanzar aquí al centro Rápido que yo me paro que Que se nos equipamos con el frecuencia de vehículos A bien Están realizando la recolección de vehículos Están realizando la recolección de vehículos Están realizando la recolección de vehículos En este lo sacamos Royal En ese mismo ¿Los sacamos en este mismo? Sí, les dije que tuvieran a los pilotos ahí, y que otros dos se fueran de un caderno Sí, reúnanse chiquillos en el punto de piloto Perfecto, vale, nosotros empecemos a rechocer Empecemos a... Por favor, necesito que vayan junto a los pilotos, cubranlos completamente, es su trabajo ¿Dónde están los pilotos? Copiamos ¡Copiamos! ¡Ah! Los pilotos, ¿a dónde están? También viene esa Pone un vehículo detrás de ese, pone esa cuestión y va a andar escoltándolo por la parte detrás de él Esa viene delante de esa Los pilotos al medio ¡Muevelo nomás! ¡Muevelo nomás! ¡Vamos en eso! Estrelo, necesito que te ganí en la... ¡Apillado de... Espérame, eh... Espérame, Kelsey Esperó Subamos en el vehículo de los pilotos, si es necesario Ehm... Repliegue, repliegue completo Volvemos al sector de los vehículos primero Saquemos lo que está bueno Escúchame Escúchame primero Replicamos dónde están los vehículos, dónde están todos los muertos, ¿vale? Tratemos de sacar si hay algún vehículo vivo, porque creo que hay uno que se puede cubrir todavía Y nos devolvemos la base, ¿vale? Sería todo ¿Es Happy? No tengo idea ¿Es Fitter Happy? No ¿Happy? Happy se cayó, ángulo Ah, vale, es que no me aparecen los mensajes Ah, ya filó, vale ¿Todo yo el cargo mientras tanto? Sí, igual Ya vemos Ya estamos en la yema Sí, sí, que falta puro sacar de nuevo Vale, los que no quepan se van a patir hasta el sector de los vehículos ¿Y los pilotos dónde están? Kelsey, los pilotos a la rover sin artillar Subieron los pilotos Rápido, rápido, rápido No, voy a tener que ir yo, voy a tener que ir yo No, por favor, ahí va a subirlo No, por favor, ahí va a subirlo Excelente Cúbrame, cúbrame Falta un piloto Falta un piloto Falta un piloto, mando Ya va, chica, letra con No, 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 no No cae más gente Ya, váyanse nomás Ya, chiquillos, ¿estámos? Ya, váyanse Ya, todavía cae uno Todavía cae, todavía cae Tranqui, tranqui Váyanse Subanse todos los que quepan Los vehículos se mueven Los vehículos se mueven y no... ¿Quieres que los pilotos se tiran? Royal, si no, no cabí Empieza a correr, empieza a correr ¿No quedan más despacio con la camioneta? ¿Qué? ¿Quedan más despacio? ¿Quedan más despacio en el camión? ¿Quedan más despacio en el camión? Que despacio en el camión Asensio, sube Asensio, sube Si, 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 si No me deja subirme No, no queda No, no queda Quedan todavía, quedan dos Quedan dos Con interacciones, rápido, chiquillos Windows, entrar Me he intentado meter pero no me deja Ayuda Ya, entré Ya, vámonos Ya, que listo Dale, vámonos, vámonos No, vámonos, vámonos, vámonos No, vámonos, vámonos, vámonos No, vámonos, vámonos No, vámonos, vámonos No, vámonos, vámonos Equipo, me va al Pavo entrar Cuidado, cabrón, con las minas Vamos a ir manejando Vale, los que se quedan a pie Si, 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 si Si, 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 si Silencio, silencio, chiquillo Solamente hablo en los Cabos 合monos Me estas siguiendo las revise Venga, estoy Tira el de Baja Silencio, chiquillo Silencio Kelsi, confirma si quedo gente abajo debajo qué pasa con Charlie? no queda, ¿Delta? lo que queda es Delta, ¿se queda ahí Delta? ¿Este? copiamos traten de esquivarla y trapañense por el camino Delta se unió a Bravo y Charlie se unió al dale, entonces no queda nadie debajo ya muchachos, suban a los pelotos al camión y las primeras copies van a ir adelante cuidado con la mina cuidado que hay una mina ya ya bajemos en esta cacharra vamos en el otro camión los pilotos no, negativo, vuelvan necesito médico, necesito médico cállate, Asensio ven, subete arriba eso no es nada, subete ven si yo de eso no es nada subete subanse al camión lo que estaba en el camión blanco, subanse al camión, rápido rápido suban a los pilotos al camión todos los que están en los vehículos blancos suban a los pilotos al camión hay minas fuera del camino, cuidado minas fuera del camino no quiero todavía del camino pacheco, tómate la copy que están atrás del camión los pilotos al camión que se suban todos, veo gente que está bajo todavía no sirve por loco ay señor que les cuesta hacer eso tan sencillo los que están en la feca se quedan fuera no va no? ya lo subí, ya lo subí, ya lo subí Price puede conducir porfa ya lo subí ya lo subí dale, con cuidado al darle la vuelta ven de Strelok y Cobra conduce mientras anda de Strelok ¿y a dónde me deis la vuelta? ¿a dónde venimos? vamos a darle la vuelta, vamos a devolvernos un poco quítatelo a todos ¿qué onda? ¿qué onda? copiado suban a otra camión, rápido altura más cero, una, rápido rápido rápido, rápido no importa no importa, las vueltas suben dos tres vueltas voy a ir para atrás cuidado, cuidado ¡Royal! 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 haz lo que te dije mejor, no me acaso a mí ya, ¿para dónde me voy, tío? por donde veníamos, acuérdate que no había mina dos tres vueltas ya ah, ya cuidado con los ides ya, aquí te voy a dar la vuelta ¿quién dijo que se la pisó? ¿qué te pasó, Bryce? aquí, gira, 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 gira izquierda oye, eh... eh... ya estamos ya, acá hay muchos caminos ya dimos la vuelta, continuamos el avance nos vamos avanza, avanza, avanza que estoy esperando tenemos un solo piloto, guan nos vamos, nos vamos por el camino rápido a la base rápido no, está activada no, está activada no, está activada no, está activada ahí me quedo bien hecho bien hecho bien, weón, mi cabrón, guan mire, se bajaron pa' burro de dispararlos, cabrón bravo bien, eh otro día teniendo falta que mamá que mamá que mamá